Como se está defendiendo Kukushkin Esas bolas profundas, todas son profundas del jugador español Y ahí, ahí la falla, ya estaba al límite Bueno, estaban al límite los dos Uno atacando y otro defendiéndose 30-40 Importante es defenderse en este deporte Meterla, una bola más Esa es la teoría de Bjorn Borr, meter la última bola Luchar Bueno, la salva Tiene que meter una bola más que el rival Muy bien Dani, muy bien ha llevado este punto Toma la ventaja para el 2-3 Muy buenos tiros aquí en esta jugada Y ahí, metido totalmente en la pista Ejecuta a Kukushkin Se le escapa el resto Se le escapa el resto Y bueno, se conforma con Con la opinión que le acaba de transmitir Dani Jimeno Traver El juego, por lo tanto, para el valenciano 3-2 El partido sigue complicado Porque el jugador de la capital Valenciana no consigue recuperar el saque que perdió en un despiste En el primer juego de este definitivo tercer set Aquí en Bostad Bueno, teníamos a otro español jugando en la pista Número uno Era otro jugador de la comunidad valenciana El castellonense Castellonense Roberto Bautista Augut Al final ha caído ante Ivo Minar Por 2-7-0 Dos sets muy justos 7-5 Y 7-6 Ha caído Bautista Augut en el desempate del segundo set por 7-4 Y mañana escena los favoritos Y entre los favoritos Muchísimos jugadores españoles David Ferrer Nico Almagro Y Albert Ramos Viñolas Los tres primeros cabezas de serie 15-0 Buen ataque ahí en paralelo de Kukushkin Consigue esa bola cortita Y Ese globo Ha entrado Y falla Kukushkin Gran defensa Del jugador español Se está quejando de que ha habido dos Ha habido dos botes Se está quejando de que ha habido dos botes Porque no se cree Kukushkin que haya llegado a esa dejada El El español Vamos a verlo Muy justito la verdad Ahí está muy cerca Las grad 15 iguales No se Ahí estaba cubriendo la pista con su derecha Y cuando ha querido aprovechar el hueco ha fallado El valenciano Muy desviado al revés Lo saque Un señor gran saque para apoyarse y ganar el punto del 40-15 Hemos pasado de las dos horas de partido Ahí está el reloj detrás de Guguskin 40-30 Gran dejada, otra gran dejada En tierra las dejadas se utilizan más que en pista rápida Porque son más definitivas Al pasillo Iguales Derecha ganadora de Mijael Kukuskin Y hemos pasado de ese 40-15 al punto de iguales Y por lo tanto todavía todo por decidir en este juego Y no le entra el saque El primero Un buen resto y a dominar el punto Ahí Ahí, perfecto Error de Kukuskin Y por lo tanto Bola de rotura Para el jugador valenciano La primera que tiene en el tercer set Diez bola Para empatar el parcial a tres juegos Volvería el partido Por lo tanto Juego en el segundo saque El punto de break en contra Doble falta A la línea Casi se le escapa ese saque Que haya tenido mala suerte Otra vez que tiene mala suerte con la cinta Puede haber pasado al otro lado Y se hubiese quedado muerta Pero no Cayó de su lado Como vamos a ver en la repetición Y como resopla Kukuskin No es para menos No es para menos Qué gran punto Qué gran punto Se lo lleva el español Que ha aguantado más en el fondo El mejor punto Uno de los mejores puntos del partido Jugado En el fondo de pista Ventaja para el valenciano Este partido lo puede ganar Hay que luchar Bueno Ahí está Ahí está Ahora a la par De Kukuskin Ha recuperado el saque Tres iguales En el definitivo Tercer set Lo importante Es ganar este juego de servicio Es ponerse por delante Cuatro Tres Ha roto el saque De Kukuskin Con cuarenta quince Que llevaba el Cazajo Qué bien El saque Y el golpe ganador Quince a cero Esto no lo veo perdido Importante sería esta victoria Para Dani La segunda Del año Ahí, ahí Oímos decir Ahí, ahí Ahí es donde le duele En esos golpes a la carrera Treinta a cero Perfecto Ahí, en ese apoyo Y en esa volea Qué juego está haciendo El valenciano Cuarenta a cero Ha recuperado la moral Bueno, realmente No lo había perdido del todo He dado momentos Los que le hemos visto más Más flojo Pero se ha recuperado Bueno, no pasa nada Cuarenta a quince Un buen golpe aquí De Kukuskin Pero el juego sigue controlado Bueno, no pasa nada Bueno, esto se va complicando Poquito a poco Cuarenta a treinta Y por lo tanto Ahora La situación exige Un gran saque Un gran primero Aquí de De Daniel Jimeno Traver Gracias por ver el video Se le escapa Se le ha escapado Ese tiro Iguales Tres puntos consecutivos Los primeros para Jimeno Traver Los tres últimos Se los ha llevado El kazajo Kukuskin Ventaja Para el resto Gran resto aquí Ha ganado cuatro puntos consecutivos En este juego Kukuskin Cuidadito que Que la iniciativa es de Kukuskin Y a la hora de cerrar falla Iguales Pues lo menos probable Ha ocurrido en este punto Dominado Por el jugador kazajo Pero ha fallado El último golpe Doble falta Ahora no Ahora no Tenía que haber hecho Esta doble falta Porque el kazajo Vuelve a tener Bola para el 4-3 Para romper por segunda vez El saque Del español En este Al momento Para hacer esa doble falta La segunda De Dani Está jugando bien Estaba jugando muy bien Y merecía por lo tanto El punto Iguales La ha llevado De lado a lado A Kukuskin Dominando la situación Dominando el punto Un auténtico veterano Un auténtico veterano Un auténtico veterano que además es el momento importante, ventaja para Dani, lleva un gran número de saques directos, lleva nueve, cuatro en el primer set, se paró en el segundo con solo un saque directo y lleva otros cuatro. Bueno, pues se pone por delante, vaya juego, cuatro-tres, empezó 40-0 el español, luego ha habido dos bolas de rotura para el jugador kazajo, que algo está indicando ahí cuando ha pasado por delante de Lars Graf, y ahí se queda, hablando con el juez sueco, cuatro-tres para el español. Bueno, sacará Kukuskin para colocar el cuatro iguales en este definitivo tercer set, era el partido esperado, era el partido estelar, y el partido realmente no está defraudando las expectativas que había levantado, sin duda el mejor partido de esta segunda jornada aquí en Bostad. Bueno, ahí tenemos una perspectiva general de esta pista, es la pista central del estadio de tenis, en esta localidad sueca, en la provincia de Scania, cuya capital es la ciudad de Malmo, una de las ciudades más importantes del país, junto con la capital, lógicamente, con Estocolmo. Creo que aquí en Malmo, en esta provincia, se va a disputar la próxima edición, o se va a celebrar la próxima edición de Eurovisión. Ahora sirve Kukuskin, pero sirve para empatar. Muy bien, muy bien, aquí Dani, 0-15. Ahora se le ve con más chispa al jugador valenciano. ¿Es iguales? Sí, 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 no. Otro error de Dani, 30-15. Hay que controlar esos errores, dejarlos al mínimo. Es imposible, lógicamente, porque el tenis es un deporte de mucha precisión. De error y acierto. 20 iguales. 20 iguales. Sí, chau. Estamos en breca. El Perlas. Vamos a ver si sale otro crack sueco. Lo necesita el tenis de este país. Hay uno, Robin Söderling, pero sigue de baja, sigue fuera de las pistas a consecuencia de esa enfermedad. La mononucleosis, un jugador que llegó a ser número 5 del mundo, que ha disputado dos finales de Roland Garros. Una contra Roger Federer, otra contra Rafa Nadal, y aquí ha conseguido dos títulos. No, un título y una final. No, decía bien, dos títulos y una final. Dos títulos. En el 2009, derrotando en la final a Juan Mónaco. Fue finalista en el 2010. La final que perdió ante Nicolás Almagro y es el vigente campeón. El año pasado Söderling se impuso aquí a David Ferrer. Ha llegado el break. 5-3, por lo tanto, para Dani. Mejor, imposible. La película. Saca para cerrar el set y el partido. Primer saque. Primer saque. Gran reacción de Ximeno Traver. El día 3-1. Y ahora está por delante. 5-3. Prefiere cambiar de raqueta. Para tener el cordaje en perfectas condiciones. Y el día cada vez más oscuro. ¡Vaya volea! Gran volea de Kukuski. Y esa volea pone al público sueco, no vamos a decir de pie, pero sí aplaudir. Gran voleón ahí. Esa volea cortada de derecha. De Kukuski. Venga, hay que atacar. No hay que echarse atrás. Al pasillo. Al pasillo. Se tiró cruzado. 15 iguales. Vamos a ver si este punto... ...le da tranquilidad al jugador de Valencia. Está jugando contra un cabeza de serie. Recordamos. El quinto jugador entre los aspirantes al título aquí en Bostad. Buen tiro, buen tiro. Lo recupera, no. No lo recupera Kukuski. Se pone por delante. Por lo tanto, Jimeno Traver, 30-15. Está tan solo dos puntos de firmar aquí. Una victoria la más importante del año. Y a la segunda. De la temporada. Con un partido, recordamos, aquí en Madrid. En el Mutua Madrid Open. Ganó en primera ronda, después de pasar la previa, al rumano Víctor Anescu. Dos bolas de partido. Vamos con la primera. Cierra Guneis. Casi. Segundo saque. Primera bola de partido. Para Dani. Jimeno Traver. Profunda esa derecha. También la de Kukuski. Y sacaba el partido. Victoria, por lo tanto, para Dani Jimeno Traver. En 3-7. Y ha tenido que luchar para remontar la difícil situación que tenía en el tercero. Recordábamos que perdía por 3-1. Y ha acabado ganando el set por 6-3. Bueno, pues aquí podemos dar la buena noticia. De que un jugador español, otro más, estará en los octavos de final. Victoria para el valenciano. Daniel Jimeno Traver. Por 6-4. 3-6. Y 6-3. En un partido de 2 horas y 21 minutos. Gran victoria. La victoria más importante del valenciano este año. Estará en los octavos de final. Nosotros nos despedimos aquí. Y volvemos mañana con la tercera jornada.